¡Gracias! ¿Cuántas veces tú has venido a Chillán, Marco? Esta sería la tercera. Hemos venido cuando pasó el terremoto, que venimos a ayudar. Luego venimos ya a trabajar, digamos, al festival de la doña de casa. ¿Drama de casa o doña de mi casa? Doña de casa. Con Ñuble. Con Ñuble y hoy venimos, bueno, otra cosa, a cantar aquí en el Light Club, a disfrutar un poquito de este fin de año, de los dos últimos meses y medio que han sido una locura y ahora pues estamos ya preparados para hacer un show maravilloso con toda la gente de Chillán, que llevamos tiempo conociéndonos y yo conozco también, así que vamos a pasarla bien. Hoy día fuiste a Radio Buen Pastor. Tengo entendido que fuiste a las dos de la tarde, a las doce de mediodía. ¿Cómo te recibió la gente de ahí de la radio? Todo el mundo me ha recibido bien en todas las radios. En Buen Pastor, Ñuble, en todas las que hemos estado. Y Macarena, en todas las emisoras, afortunadamente, hay mucho cariño de los años que han pasado, de todo lo que hemos hecho juntos. Y Buen Pastor especialmente también, ¿no? Creo que ellos aprecian mucho el que uno les vaya a visitar y bueno, con todo también la canción que escribí para Dichato, Carmencita de Dichato, digamos que hay una relación más importante. Hay una pregunta que me dijeron que la hiciera. Tu carrera a beneficio, ¿te ha traído beneficio con tu padre, Diango? ¿Mi carrera a beneficio de quién? ¿Con tu padre? No he entendido mucho, pero entiendo lo que quieres decir. Que, no sé, supongo, ¿no? El tener un padre artista a ese nivel, a nivel de... top five, ¿no? Los cinco más importantes, contando con Julio, con Rafael, los intérpretes más importantes de la historia latina y latinoamericana, pues española, por supuesto, pues qué maravilla poder tener esa influencia. Las comparaciones, supongo que también es parte de lo que me preguntas. Pues bueno, siempre están ahí, pero lo importante es hacer lo que uno sabe hacer, que es cantar y hacerlo lo mejor posible con la humildad. Y hasta ahora, pues como tú puedes ver, estamos trabajando y las cosas nos van bien. Hacer un llamado a la gente para que venga al Live Club el día de hoy a verte cantar y también saluda a tus fans ahí. Hombre, yo creo que ya hemos llegado tarde para hacer un llamado para que vengan al Live Club, porque ya estamos en el Live Club, así que ya hemos llegado tarde. Es que igual lo vamos a subir ahora. Ah, bueno. Un beso grande para todos los que nos están mirando. Animaros a venir porque se está llenando. Y si queríais venir, y si queréis venir, vamos a cantar como a las once y media, doce. Así que apuraros que estamos aquí para dar lo mejor en este último día de la gira de Marcos Yunas, este año 2015. Un beso grande. Hasta pronto. Muchas gracias Marco por estar con nosotros el día de hoy.